Todos los que subieron en la universidad de la calle cabrón, descansen la mano El viejo del barrio, el viejo quiere estudiar, o no es el que le pasaron por el rato, ya no se ha vuelto real Mucha gente no lo quiere, cualquier cosa de ser, el quiere vivir su vida y no la quiere cambiar Paquito ya no quiere, Paquito ya no quiere estudiar Ya no quiere, savage, o no es el que le pasaron por el rato, ya no quiere estudiar La작 profession deee ¡me resúite eh! ¡Fающ pu прибus! ¡F马í cráansen! F马í cráansen! ¡F马í cráansen! F马í cráansen! ¡F马í cráansen! ¡Suscríbete al canal!